Pero hoy, como les decía, estamos en una actualidad que nos lleva a hablar de debates. Hemos visto que la Junta Electoral Central ha suspendido el debate a cinco, que era el único que había aceptado Pedro Sánchez, y yo tengo que volver a reclamar que los españoles merecen un debate cara a cara con los dos únicos candidatos que pueden presidir el gobierno. El actual presidente Pedro Sánchez y el líder de la oposición, un servidor que además saca a Pedro Sánchez 50 escaños en el Congreso de los Diputados. Por tanto, no podemos ver que haya una excepción en esta legislatura, más aún cuando es el gobierno más débil de la historia democrática, y por tanto tiene que haber un cara a cara. Los españoles quieren un cara a cara, y yo le pido un cara a cara. Y llevo dos meses diciéndole donde quiera, cuando quiera y como quiera. Pero parece que Pedro Sánchez tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque yo le voy a preguntar sobre los indultos, sobre el paro, sobre los pactos con Bildu, sobre los pactos con los proletarras y con los independentistas, y también con los separatistas, y también con iglesias, y es el Ministerio del Interior que le ha pedido, y por qué la deuda sube, y el déficit también, y el paro también, y sin embargo baja el consumo de los hogares, y baja el sector de la construcción, y baja también el sector industrial. Y como eso no se lo pregunta nadie, porque no da entrevistas ni canutazos, y como eso tampoco quiere que se vea en un debate, porque jugando a cinco, pues parece que no hay tiempo para que le pregunten directamente, yo hoy vuelvo a reivindicar, un cara a cara, y ya se hablará de otro tipo de debates, como si quieren ir ocho o nueve, según la Junta Electoral Central, que he de decir que yo también entiendo, porque al final, claro, Sánchez en un plató, sin que estén en otro atril sus socios, es decir, el PDCAT, Esquerra Republicana y Bildu, pues vemos que estaría el futuro no gobierno de Sánchez incompleto, por mucho que él intente tapar sus alianzas y sus socios, todos sabemos, y ya se ha encargado de decirlo Junqueras, de decirlo Otegi, de decirlo Rul, Turul, y hasta el señor Iglesias, que el futuro gobierno de Sánchez será con los comunistas de Podemos, con los separatistas del PDCAT y de Esquerra Republicana, y con los batasernos de Bildu. Y ya digo que lo bueno es que podamos debatir libremente, y yo lo voy a reclamar aquí, tiene que haber un debate cara a cara, esa es la prioridad de los españoles y la prioridad del Partido Popular, y que deje ya de hacer globosonda, y que deje de hacer cortinas de humo para ocultar una cobardía que es que no quiere reconocer lo que está pactando con los enemigos de España, y una crisis que se avecina por los chantajes y las cesiones a los comunistas de Podemos. Gracias. 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 Gracias.